La diversidad biológica de la isla La Española tiene su origen en la cantidad de diferentes ecosistemas y hábitats. A ver, cuando tú estás sola y llevan los audífonos puestos, ¿qué tipo de música tú escuchas? ¿Y qué tipo de música te gusta compartir cuando estás con tus amigos? Gracias por llamar al Consorcio Azucarero de Empresas Industriales CAEI. To continue in English, press one. Juan Luis Guerra, uno de los artistas más importantes del continente. Dominicano, ganador de premios Grammy. El caballo de mar, capturado para fines medicinales como atracción turística y para satisfacer la demanda en el comercio de especies para peceras. Un nuevo mundo llega para ti. Hoy, todos los clientes de Verizon forman parte del grupo de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica. En el Banco del Progreso, por cada consumo de 500 pesos o su equivalente en dólares que realice con sus tarjetas, American Express, MasterCard. Gracias por llamar a Powerplace Dominicana. Para ventas, marque 222, 224 y 226. Departamento Técnico. Me preparo el hot dog solamente con la salchicha y un chin de cachú. Corre a Megacentro a buscar los grandes descuentos en todas las tiendas. Corre y compre en Megacentro. Corre a Megacentro a buscar los grandes descuentos en todas las tiendas.